¡Mira, Bubu! ¿Quieres ver lo que más me gusta? ¡Oh, oh! ¿Aquí viene el guardaparque? ¡Alto ahí, Yogi! ¡No robarás esa canasta! ¡Pero, pero! ¡Mia! ¡Bubu! ¿Qué les gusta lo más rico y alimenticio? ¡Y ahora para mí, un oso Yogi Yogurt! ¡Súper rico y cremoso nuevo oso Yogi Yogurt de Soprole! ¡No lo dejes escapar! ¡Al fin eres mío! ¡Gracias!